El Centro de Arte Contemporáneo para Jóvenes Creadores de la Diputación de Córdoba, Rafael Botí, está prácticamente acabado para inaugurarse, aunque la institución provincial no ha señalado aún una fecha para ello. La tercera y última fase de la obra sólo está a la espera de poder contratar los servicios básicos de luz y agua, así como de acceso a las comunicaciones para solicitar al Ayuntamiento de Córdoba la licencia de ocupación. Por ello, el Gobierno Provincial no se ha atrevido hoy a dar una fecha de apertura, aunque se ha dicho que el plazo de diez meses dado por la empresa adjudicataria de estas obras va a ser finalmente menor. La primera piedra se puso en junio de 2005, pero el proyecto ha tenido varios retrasos por falta de financiación, pero también porque en él han intervenido varios gobiernos de signo político diferente. El vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha insistido hoy en que no se trata de crear un nuevo museo en Córdoba en el que exponer obras de Rafael Botí o de autores ya consagrados, sino todo lo contrario. El objetivo es dar cabida a las creaciones de los jóvenes talentos cordobeses para que puedan venderse. Esto es un edificio para impulsar el talento de los jóvenes creadores. Eso lo queremos dejar muy claro. Esto no sólo va a servir para exponer obras de Rafael Botí, eso es lo menos. Eso le hemos dado un giro de 180 grados y aquí se va a exponer todo lo que quiere decir el talento cordobés, que es mucho, y son jóvenes creadores. Hay tres plantas que se van a diversificar, que se van a plantear en todo tipo de muestras culturales, para gente que venga haciendo cosas diferentes y para gente que pueda buscarse la vida desde el mundo de la cultura. No sólo habrá cabida para las exposiciones en el Centro de Arte Contemporáneo para Jóvenes Creadores Rafael Botí, sino también para conferencias de todo tipo y otras actividades de las diferentes disciplinas artísticas. El edificio ha sido construido en tres plantas sobre el rasante y el sótano, donde se han integrado restos arqueológicos hallados en su día. En la primera planta recibe al público un típico patio con suelo empedrado y mucha luz. La primera planta y la segunda servirán como sala de exposiciones y en la última se ha construido una terraza donde organizar actividades artísticas al aire libre. Según ha explicado el arquitecto del Servicio de Conservación de la Diputación, Joaquín Gómez de Itá, se trata de mantener los elementos tradicionales de Córdoba desde las técnicas modernas y vanguardistas. Es un edificio que está construido con técnicas absolutamente modernas y por eso, aunque parezca extraño, pues el respeto a la tradición y la utilización de un lenguaje de técnicas constructivas absolutamente modernas, contemporáneas, pues no son conceptos que estén enfrentados, sino que estamos haciendo el edificio como nuestros antepasados lo hubieran hecho. El coste total del proyecto es de 2.050.000 euros.